Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. El día de hoy tengo de invitada especial a Alejandra Gómez, de Coalición Costa Rica. Bienvenida, politóloga, por cierto, también. Sí, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Muy feliz de estar acá. Buena nota. ¿Cuál es la participación de Coalición Costa Rica en esta coyuntura? ¿En esta coyuntura actualmente? Bueno, nosotros siempre hemos intentado hacer un llamamiento al diálogo, ¿verdad? Lo hicimos para el tema del déficit fiscal y lo hacemos ahora. Simplemente hemos decidido posicionarnos a partir del acercamiento con sectores vulnerables y no necesariamente a favor o en contra de huelga o a favor o en contra de gobierno, ¿verdad? Sino intentar entender un poco mejor cuáles son los conflictos que tiene actualmente el país y hacerlo no por medio de redes sociales, no por medio de medios de comunicación, sino directamente con quienes son partícipes de la coyuntura en la que estamos. Yo lo entiendo como un trabajo casi de intermediación constante. Válidamente. Alejandra, hay algo muy interesante y deberíamos de verlo así. Hay algunas personas que participaron en coalición y fueron directivos que hoy estén en gobierno. Sí, hay algunas personas que sí. Que yo sepa, en gobierno creo que dos, si no me equivoco. Una de ellas no participa de coalición desde que entró a gobierno y la otra pues ha dejado también mucho su participación. No tiene prohibición, digamos, y podría participar en coalición, sin embargo, por su trabajo y lo demandante de su trabajo pues ha decidido alejarse. Entiendo. La misión de coalición de algún modo era impedir la llegada de Fabricio. Lo logramos. ¿Eso pasó? Sí, tal cual. ¿Y qué? Ahora. Bueno, y utilizar la plataforma. Es decir, no podemos pensar que coalición es solo eso. Nació por eso. Esa es la realidad. Sin embargo, aglutinó a muchísimas personas, motivó a muchísimas personas a participar, a darse cuenta que la democracia no es solo el voto de cada cuatro años, sino que podían hacer mucho más. Lo digo en la capacidad de movimiento social que tienen, porque, digamos, ahí tienen ustedes esa gran cantidad de likes que no son para nada menospreciables. Pero en la acción social, ¿verdad?, es donde uno podría notar la posibilidad de reivindicación de todas estas cosas que usted me comenta, ¿verdad?, que están asociadas con reforma fiscal, por ejemplo, o lucha de derechos, en este caso específico, de agricultores, pesqueros, o otros sectores en este caso. Inclusive podrían entrar hasta los traileros, donde de algún modo el papel protagónico que podría tener Coalición Costa Rica sería fundamental, porque parece que es un trabajo ciudadano con la gente. ¿Cómo poder lograr que esa capacidad de verdaderamente reivindicación sea efectiva? Yo creo que es un proceso, ¿verdad? Lo primero es el acercamiento a los sectores, que es lo primero que estamos haciendo. Ya no reunimos con el sector pesquero, estamos hablando con los estudiantes, lo que queremos primero es entender qué es lo que pasa, cuál es la problemática, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, por qué lo quieren así. Entenderlo desde ahí y otra vez, no desde un medio de comunicación particular, no desde un sector en particular, sino hablar con cada uno y poder entender a partir de eso. Y lo otro es, exacto, servir de intermediarios, ver cómo nuestra plataforma puede funcionar para, plataformas no son redes sociales, ¿verdad? Tenemos una mesa de diálogo abierta con el gobierno. Entonces, ver cómo esa plataforma puede funcionar para dirimir conflictos y para ayudar a los sectores vulnerables. Digo, para que pasemos del discurso a la legitimación de ese discurso y como ser muy consecuentes, ¿cómo poder desmarcarse de que la gente les etiquete muy PACA? Bueno, yo creo que la gente nos etiquetará. Muchos como lo que vieron en la primera ronda, es como difícil salir de ahí, sin embargo, para nosotros lo importante es el trabajo que hacemos. Tal vez no lo más importante son los comunicados diarios, que la gente quiere que saquemos, ¿verdad? O este apoyo o no al gobierno, que la gente quiere saber ya. Tal vez para nosotros lo más importante es, literal, dirimir esos conflictos, pero de manera en que los sectores estén mejor, ¿verdad? La desigualdad en este país y el desempleo en este país es impresionante. Nosotros acabamos de sacar un comunicado diciendo, vean lo que pasa en las zonas costeras, vean lo que está pasando. Pero eso lo sabemos desde el proceso electoral, que casualmente nos manifestó una polarización y que específicamente en el caso de la llegada al poder de las iglesias neopentecostales, hoy es una realidad. ¿Cómo leen ustedes eso? Precisamente por ahí, ¿cuál es el asidero? ¿Están haciendo algo? Estamos acercándonos a los sectores. Así tal cual, yo sé que suena muy sencillo y sin embargo no lo es. Parece muy abstracto, es muy abstracto. O sea, hemos hablado con ellos, nos hemos reunido y tienen demandas específicas y queremos ver cómo apoyar esas demandas. Es bastante nuevo, pero estamos con tres proyectos en este momento. Uno, la mesa territorial con gobierno, que desde el año pasado estamos trabajando, hicimos una metodología, se puso a disposición la plataforma para que la gente de todo el país propusiera proyectos, ya escogimos un proyecto, ayer nos reunimos con quienes propusieron el proyecto y mañana tenemos otra reunión. No es tan abstracto. Yo doy un salto, doy un salto, ahora ya me hablarás sobre el proyecto. ¿Cómo y para qué? ¿Cómo y para qué qué? En el caso del financiamiento. ¿Cómo y para qué? ¿Y quién les financia? A nosotros, nadie nos financia nada, ojalá, sería excepcional tener un financiamiento externo. ¿Cómo se mantiene uno por amor a la patria? Así tal cual. No sé si por amor a la patria o por amor a la gente, a los derechos humanos. Yo sé que suena muy romántico, pero es la realidad. Es que eso en el tiempo no es sostenible y le voy a presentar un caso que usted misma lo dijo ahora al inicio. Ustedes tuvieron personas que les ayudaron en el inicio, pero entraron al gobierno y se olvidaron de coalición. No sé si se olvidaron. No, creo que están ocupados en lo suyo y es respetable también. No diría que se olvidaron. Creo que les importa. No, de verdad, creo que les importa que el trabajo que hacen va más allá de su sueldo, su salario. Entiendo, entiendo. Y entonces no diría que les dejó de importar. ¿Cuántas personas están dispuestas a eso, Alejandra? De eso estamos, ¿verdad? Yo creo. Lo bonito de coalición es que yo creo que muchas personas que nunca habían participado se dieron cuenta de eso, que podían hacer más. Es cierto que no puede estar 24-7. No, yo tampoco. Yo estudio, yo trabajo. No es fácil. Sin embargo, mi compromiso lo he tenido desde que tengo 15 años, soy activista. He estado siempre en esto y me parece que tenemos que pensar más allá del salario y más allá del dinero que se gana, si se puede, ¿verdad? Bueno, explíquenle a la gente un poco la estructura de Coalición Costa Rica para que la entienda, porque todo el mundo dice, ¿quién es Alejandra? ¿Qué hace? ¿Cómo hace para hacer su trabajo y darle tanto amor a la patria? ¿Cómo podemos lograr entender que Coalición Costa Rica no es PAC? ¿Cómo podemos entender que esa Coalición Costa Rica también está preocupada por temas nacionales? ¿Esa estructura cómo funciona y cómo factura? Porque de repente hay que apagar luz, hay que apagar teléfono. No, es que no tenemos oficina. Bueno, entonces cada quien tiene que correr con sus gastos. Sí, sí, así tal cual. Es importante. Así tal cual. Vamos a ver, nosotros nacemos en la coyuntura que ya todos sabemos, de una manera muy espontánea, muy... No teníamos la más mínima idea de que iba a ser tan grande, de que tanta gente se iba a unir. Y honestamente, todo ha sido mucho de voluntad de las personas. Obviamente, después de la primera ronda, todo fue una cuestión muy... O sea, había muchísima gente, ¿verdad? Y las personas tenían muchísima voluntad. Y eso es cierto, no se mantiene tanto con el tiempo. Yo eso lo puedo reconocer. Después de las elecciones... Sí, es una efervescencia. Como muchos movimientos sociales, históricamente. La Pima era árabe, es un buen... Bueno, sí, bueno, más de enormemente, sí. Después de la segunda ronda, ¿verdad? Después de las votaciones, obviamente hay gente que dice, bueno, yo vuelvo a mi espacio, a mi vida, a lo que yo conozco y está bien. Cada quien tendrá su trinchera. Sin embargo, hay un grupo importante que nos seguimos manteniendo, que se identificó mucho con coalición y que dice, bueno, yo quiero seguir trabajando por los derechos humanos, por la institucionalidad democrática, que fue lo que nosotros defendimos desde un inicio. Y además porque la amenaza que nosotros conseguimos como amenaza, como el neopentecostalismo fundamentalista, sigue ahí. Sí, y eso también inspira. ¿Sí o no? ¿Le molesta que la etiqueta empaque? Sí, yo no sé PAC. Nunca lo he sido, nunca me he puesto una camisa al PAC. ¿No le molesta la etiqueta? No, sí me molesta. Sí le molesta, ok. Me voy con ese mensaje de Alejandra en Coalición Costa Rica. Acá estamos haciendo televisión con sentido, así que ya casi regresamos. Regresamos a los estudios del canal Universidad de Costa Rica, esta universidad que ama hacer televisión con sentido. Estamos con Alejandra Comez, quien es casualmente parte de Coalición Costa Rica. Hablábamos de la estructura, en ese esquema de un poco cómo tiene ese funcionamiento la participación interna de Coalición Costa Rica. ¿Usted me podría como dar de algún modo una explicación a manera de infografía, quiénes lo conforman, cómo funciona? Sí, bueno, nosotros tenemos... Hoy, hoy, ¿verdad? No a partir de la efervescencia, nada más. Hoy, nosotros tenemos varias plataformas, honestamente. La que más funciona en tanto trabajo es WhatsApp, ¿verdad? Entonces, tenemos coaliciones territoriales y coaliciones sectoriales y mesas de trabajo particulares, como temas específicos, divididos en chats de WhatsApp. Entonces, a partir de eso nos ponemos de acuerdo, a partir de eso se hacen votaciones, a partir de eso ahí se tiran los comunicados. ¿Qué les parece? ¿Cuántas personas? ¿Qué les parece? Es muy difícil decir cuántas personas. No, pero cuando usted me dice WhatsApp, tiene que tener un número de... Ah, no, claro, un grupo. Yo tal vez le pueda decir el número de tres grupos, pero decirle la cantidad, porque no le puedo decir la cantidad de grupos que hay tampoco. Entonces, es complejo. Deberían de hacerlo, porque es muy importante tener monitoreada a la gente que ustedes tienen. Sí, lo intentamos. Lo que intentamos es saber que cubrimos más que la cantidad de gente. Deme un ejemplo de ese grupo, para tener una noción. Tenemos un grupo de coordinadores nacionales, de enlaces, y entonces cada enlace tiene que referirse a su grupo territorial. Entonces, el enlace Montedioca, el enlace Curridabate. ¿Y cuántos? Ahí puede haber unos, calculo yo ahora, porque no estoy segura, de unos 60 personas por ahí. Y sin embargo, lo que... ¿Tira línea ustedes? Como tiramos línea, ¿no? Lo discutimos. Así tal cual. O sea, discutimos entre todos, que estamos ahí, los que trabajamos. ¿La mayoría gana? Sí, la mayoría la gana, sin embargo, debo decir, procuramos que sea consensuado. De verdad que sí. O sea, las votaciones se dan un 99% usualmente. Cuando no logramos que sea consensuado, no nos manifestamos. Decimos, bueno, entonces, este tema, hay mucho roce dentro de coalición. No vamos a tomar una posición, sí, tal cual. Alejandra, ¿es posible que algunos grupos se quieran infiltrar? ¿No les ha pasado? Sí, nos ha pasado. Sí, nos ha pasado. Sí, pasa en todo. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno tiene nada que esconder... ¿Cómo hacen para fumigarlos? No los fumigamos. Yo creo que ellos se hartan de nosotros. Así, tal cual. Yo creo que, de verdad, cuando uno tiene nada que esconder, y esto es transparente, tanto en WhatsApp como lo puede ser en Facebook o lo que sea, creo que se dan cuenta que no tienen nada que agarrar y se van. Así, tal cual. Le digo porque no es para nada menospreciable, ahora a propósito de las elecciones municipales, la capacidad que podría tener coalición para torcer brazos en política. Así que, de repente, si ustedes deciden apoyar a algún candidato, eso podría tener, de algún modo, un éxito de parte del candidato que logre esa posibilidad de respaldo. ¿En las municipales? ¿Sí? Sí, bueno, las municipales... Digo, porque se nota que hay una organización muy formal. Sí, las municipales, la decisión de quién apoyar o no es de cada territorio. Entonces, Montesdioca, por ejemplo, puede decir, bueno, nosotros vamos a irnos con tal. Y ahí se respeta. Si ellos se votan entre ellos... ¿Van a apoyar a Marcelo? Lo deciden entre ellos. No tengo la más mínima idea. Honestamente. ¿No lo han discutido? No lo sé. Tenemos reunión, porque yo soy parte de la coalición Montesdioca, tenemos reunión el otro jueves para discutir varios temas, pero no se ha... ¿No está en la agenda de Marcelo? No, por ahora no, honestamente. Yo imagino que las municipales estarán en la agenda de todas las coaliciones. Por supuesto. Eso es evidente. Pero, por ejemplo... ¿Quisieran llegar al poder, de algún modo, con representantes? Como coalición, no. En Guanacaste, en Nicoya, por ejemplo, se armó un partido a partir de coalición, que yo sé que era gente de Liberación y gente del PAC y gente del Frente Amplio, que ahora se unió y quieren ir a la alcaldía, digamos, en Nicoya. Y se les respeta perfectamente. Claro, no usan el nombre de coalición, porque no se puede. Pero se les respeta y me parece gente muy respetable, además, en su trabajo. Entonces, feliz de que eso pase. ¿Ha tenido usted algún color político? Lo digo porque ahora usted me decía yo no soy PAC. Nunca he tenido color político. No me gustan los partidos políticos. Pero sí vota, ¿verdad? Sí voto. Y creo fielmente en que hay que ir a votar. Cuéntame el proyecto. Ok. El proyecto estamos... ¿Cómo se llama? Es un proyecto en Pérez de León, no tiene nombre, lo acabamos de seleccionar y tenemos que sentarnos, de hecho, mañana, a ver cómo le vamos a dar forma. Lo tenemos que presentar al gobierno, esto es parte de la mesa territorial. Y es nuestro compromiso de salir de la gama, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros dijimos que vamos... ¿Y de qué se trata? Perdóname. Yo todavía no lo entiendo muy bien. Yo... Es una cuestión del agro. Entonces, tenemos especialistas en eso que van a apoyar. Yo estaría ahí como técnica porque mi maestría es en evaluación de proyectos. Lo vi. Entonces, en como ver la parte más metodológica. Sin embargo, no puedo meterme en los detalles del proyecto porque no estoy muy segura de cómo funciona. Se lo dejaremos a los expertos, ¿verdad? Pero eso es lo bueno de coalición. Tenemos muchas profesiones. ¿El Estado tendría entonces que financiarlo, entonces? ¿El Estado lo financia? Pues sí, y ver cómo hay una colaboración interinstitucional para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Exactamente, esa es la idea. Muy interesante. ¿Cómo evalúa, sobre todo, esta última marcha de Blanco? Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado, que cada quien tiene su derecho a manifestarse tal cual de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, también pensamos que hay que comprender la situación del país. Y que si seguimos poniéndonos unos contra otros y nosotros contra ellos en general, pues no vamos a progresar, ¿verdad? Si seguimos pensando que porque hay una huelga, entonces ya estoy en contra, solo porque hay una huelga, pero no entiendo por qué es que existe esa huelga o qué es lo que está pasando. O si hay un asidero ahí para personas que pueden llegar a manipular o que pueden llegar a tomar eso como aprovecharse para su propia plataforma, ¿verdad? Entonces, no todos son estos enemigos que tenemos en la cabeza jamás. Es el pueblo costarricense y yo creo que hay que entenderlo tal cual. Me voy con esa preocupación que nos pone Alejandra Gómez sobre la gran necesidad de que esta Costa Rica cada vez sea más ciudadana, más humanista y sobre todo más consecuente con sus discursos. Estamos en 360, haciendo Televisión con Sentido, acá en el Canal 15. Ya regresamos. Regresamos acá a los estudios del Canal Universidad de Costa Rica. Estamos con Coalición Costa Rica, casualmente, hablando con Alejandra Gómez. ¿Qué tal? Ahora, hay algo muy interesante que usted me dijo en el bloque anterior y es que en el momento que está viviendo el país, hay momentos en los que ustedes tienen discusiones como grupo de trabajo y cuando hay disensos muy fuertes deciden dejarlos a un lado y van por los consensos. ¿Cómo lograr? Lo que nos une. ¿Cómo lograr esas cosas que nos unen cuando en el país, en este momento que estamos tan polarizados, casualmente deberíamos de ir más bien a lograr desde el disenso, lograr reivindicaciones? Es muy complejo, es muy complejo porque yo creo que se trata el entendimiento, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo voy a ser muy sincera, yo soy una persona que ha tenido todos los privilegios de la vida, todos y más. Y tal vez cuando veo ciertos grupos hay cosas que no voy a entender. Bueno, ¿qué intento hacer yo? Ir a hablar, ir a escuchar, bajar la cabeza y decir yo no entiendo, no lo he vivido, pero lo quiero entender y quiero saber qué pasa. Y yo creo que ahí es donde podemos encontrar consensos dentro de ese disenso, ¿verdad? Y dentro de esas diferencias y dentro de la diversidad que se vive y la desigualdad que se vive. Su colega Manuel Vargas Pérez, politólogo, parte de Coalición Costa Rica, decía que la frase es por vos, es acuñada por ustedes. Sí, bueno, eso no es cierto. Yo creo que él, vamos a ver, Manuel nos involucró tanto en la parte de reuniones, del tema comunicación, del tema, hasta yo entiendo, él estuvo con Coalición Curridabad, él fue de los primeros que ingresó a Coalición, ciertamente, sin embargo, no estuvo en ninguna reunión en la que yo estuve, por lo menos, para ponerlo de alguna manera. Estaba en el chat de WhatsApp de nosotros, pero hasta ahí. Entonces, llegó tarde o simplemente su vida y su trabajo y sus cosas lo absorbieron lo suficiente como para no participar tanto. Entonces, en esto, honestamente, dio información que no es cierta. Él es por vos, es por Costa Rica, es del PAC. Y nosotros, incluso, intentamos nunca, y lo pueden ver en cualquier parte de cuestiones de coalición, nunca utilizar él es por vos, es por Costa Rica, precisamente por eso. Ahora, doy un salto. Su trabajo no solamente es un trabajo de red, sino, obviamente, es un trabajo de campo, y creo que eso merece la pena que la ciudadanía lo entienda, lo comprenda, y que desde el caso específico de Pérez Celedón podemos tener algo que, de algún modo, lo muestra. ¿Usted me puede explicar qué es ese despelote y el embrollo que se dio con Julián Canareca? Pues yo me di cuenta porque el mundo cero el público. Yo, honestamente, nunca he escuchado el nombre de esa persona en mi vida, así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo cero república, que Canarec le hizo la estrategia política al PAC para la segunda ronda, y que lo que él propone es muy parecido a coalición, y por tanto, él es el creador de coalición. Lo cual me parece a mí que acusarnos sin tener ninguna evidencia de algo que es un delito, porque tener una estructura paralela y no, verdad, reportar al tribunal es un delito. Me parece irresponsable de parte de un medio de comunicación. ¿Hay mala fe de parte de... Yo creo que sí, de parte del mundo. Yo creo que de parte del mundo CR sí, creo que hay mala fe. Y yo lo puse personalmente en mi perfil, y nosotros en Coalición Costa Rica lo dijimos. Es irresponsable y yo sí creo que hay mala fe. Y dije, investiguenos. Quien quiera, investiguenos. ¿Le han dado la posibilidad de dar una explicación a profundidad para que eso no quede así? No, honestamente lo que hicieron fue publicar el comunicado que nosotros publicamos. Pero hasta ahí. Nosotros hemos... O sea, nos encantaría... A mí me encantaría que de esa manera me digan, lo vamos a investigar. Investiguen todo, por favor, y ya. Hay que esclarecer esto, porque nosotros no solo no recibimos un 5, sino que seguimos trabajando. Y seguimos trabajando de manera muy altruista, honestamente. Entonces, cuando dicen eso, cuando dicen, es que ustedes... 100 millones de colores llegan, ¿a dónde? Por favor, que me digan dónde están, ¿verdad? Y también una cosa, ese informe que se presentó en el Tribunal Supremo de Elecciones decían que era 200 páginas. Yo no lo he leído. Leí lo que publicó el mundo, no he leído el informe. Y yo digo, Coalición Costa Rica inició el lunes, después de las elecciones. Me parece tan extraño que un informe de 200 páginas esté ahí para un lunes, que estoy segura no lo estuvo. O que todo eso se haya hecho, sí, tan maquiavélicamente, de domingo a lunes, ¿me explico? Yo digo, por Dios, pero yo creo que es muy fácil de investigar. Es muy fácil darse cuenta que eso no es así. Pero tal vez a las personas les queda más fácil pensar que nosotros trabajamos por dinero que de verdad que trabajamos por amor, así tal cual, imagino yo. Ese amor, ¿usted cree que se puede sostener en el tiempo? Sobre todo, se lo digo porque han tenido bajas sensibles. Y en este momento, la posibilidad de tener una perspectiva futuro como proyecto, tal vez no es tan claro. Yo creo que el amor se mantiene en el tiempo. Sin embargo, voy a decir una cosa y eso es muy personal. Es como una plantita. Es algo muy personal. Un movimiento social como fin en sí mismo no tiene sentido. Entonces, coalición como fin en sí mismo no tiene sentido. Si nosotros trabajamos solo para que coalición se mantenga como tal, pero no está teniendo resultados o no está yendo más allá, ¿para qué? Es una plataforma de redes sociales y ya está. Lo bueno de coalición es que pueda trascender eso. Y si en algún momento no se logra sostener, porque yo no puedo decir, afirmar que sí, la idea es que la gente que ha logrado inspirarse por esto y que ha logrado involucrarse, pues sigue involucrándose. Eso es lo importante. Entonces, yo creo que el amor sigue. Yo no sé hasta dónde seguirá coalición, pero ese amor por hacer las cosas de manera distinta, porque a uno le preocupe otras personas por ir más allá de la realidad inmediata, eso es lo que se mantiene. ¿Se mantiene la posibilidad de sostenerlo como movimiento también político al fin? Porque usted habla mucho de la posibilidad de sostenerlo en el tiempo más en lo social, pero al final la parte política es una condición fundamental de ese movimiento que además nació a partir de lo que se generaba en esa efervescencia. Sí, yo no lo separaría. No separaría lo social de lo político, ¿verdad? Tal vez porque mi carrera todo es político, entonces yo todo lo hago así, pero no lo separaría. Creo que incluso precisamente por cómo nacemos, ¿verdad? Creo que en el momento, siempre que veamos amenazados ciertos principios, siempre que veamos amenazados los derechos humanos y la institucionalidad democrática, etc., pues estaremos, ¿verdad? Ya digo, espero ojalá con el nombre de Coalición Costa Rica, espero ojalá como estamos, ¿verdad? Sin embargo, no lo sé, pero si en cuatro, bueno, en tres años, volvemos a tener una coyuntura en la cual necesitamos ese tipo de incidencia política. Estoy segura que las personas que han colaborado y que siguen manifestándose en contra de ese fundamentalismo y en contra de ese atropello de los derechos humanos, digan, no nos parece, ¿verdad? Al final eso es lo que más me importa. Me quedo con el mensaje en este bloque en el que usted asegura que ninguna persona que fuera Coalición Costa Rica recibió un céntimo... Como Coalición Costa Rica, ¿no? ...en campaña. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por darle consecuentemente el rostro a una realidad que enfrentamos en nuestro país. Estuvimos con Alejandra de Coalición Costa Rica, una politóloga que casualmente hoy le da a usted el rostro de frente. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.